Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo un vídeo dedicado al oso pardo donde se han abatido dos diamantes Si bien fueron las primeras piezas cobradas las he dejado para el final del vídeo Y sin más preámbulo comenzamos Ahí adelante vemos movimiento, nos vamos a desplazar un poquito para ver mejor Mira, tenemos ahí un nivel 6 y hay un nivel 8 que se nos levanta un mítico Vamos a coger el rifle El mítico sale huyendo, no tenemos disparo Bueno, pues vamos a ver si el nivel 6 que estaba tranquilo No, ahí no puede disparar entre la maleza Vamos a ver el nivel 6 Ahí sigue tranquilito y disparamos Ha abatido el animal y vamos a recogerlo Vamos a municionar Y a ver que trofeo nos da el oso pardo nivel 6 Vamos a seguir mirando despacio puesto que ha salido huyendo el oso Y estos no suelen correr mucho, o sea que no andará lejos No vemos nada, ya nos vamos acercando Despacito Vemos ya el contorno verde del animal Ya ve la puntuación que nos va a arrojar Vemos aquí los hábitats que tienen de descanso los osos La verdad que este mapa, aunque no tiene muchos animales Lo que sí es cierto es que los concentra en varias zonas Vemos la presión cinegética Vemos aquí el impacto Un impacto en el órgano vital Vamos hacia parte con busque Venga, parte busca Escuchamos, hay otra llamada de advertencia De un oso No sé si será el mítico o será otro oso que tengamos por aquí cerca Y vamos a recoger a nuestro oso nivel 6 Ya vemos allí el contorno Se ha pegado una buena carrera animal, sí Y a ver si lo vemos ahí Ya lo ha encontrado PRT Y vamos a recogerlo No quiero correr ahora puesto que a ver si puedo dar caza al mítico Que no andará muy lejos Aunque aquí la visibilidad no es tan buena Como podemos encontrar en Silver o en otras reservas Pero bueno, lo vamos a intentar Ya lo tenemos aquí Un oro 24,40 Y vamos a buscar a nuestro mítico Así que Vamos mirando despacito Despacio Avanzando Ya lo vemos venir por ahí Ya lo vemos venir ahí Lo estoy escuchando Mira, ahí viene Amandito Voy a coger el rifle Me voy a desplazar Nos ha escuchado Y disparamos Se ha puesto de pie Y disparamos Lo venía escuchando Me ha costado unos 10 minutos encontrarlo Pero bueno Al final está abatido Le hemos dicho a Parrete que lo busque Venga, Parrete Vamos a buscar No lo encuentra A ver, Parrete Entre conmigo y busco la hora Y sí que está muy cerquita Vamos a poner el mapa para que veáis Dónde han sido El uno y el otro Y vamos a continuar Escuchamos una llamada De una hembra de alce Pero no nos interesa Parrete ya nos está reclamando La verdad es que poca visibilidad tenemos aquí Pero en fin Vemos el contorno verde por donde iba nuestro animal Vemos aquí el impacto que le hemos dado Y ahora simplemente seguís las huellas Aquí en este mapa Las tengo en verde Porque con tanta nieve No se ven las marcas Que normalmente tengo en el resto de los mapas Pero bueno Y para ver las que están sin activarlas Pongo en amarillo Porque si no también es difícil Difícil verla Ya vemos ahí el contorno verde De nuestro mítico Y a ver la puntuación que Que nos arroja Parrete ya nos está ladrando Otra llamada De apareamiento de un lince Vamos a ver Un oro 26,80 Ha sido un buen impacto Voy a ver si localizo al Al lince Pero no con tanta maleza No lo veo Vamos a irnos desplazando Está ahí enfrente Pero no consigo verlo Vamos despacito Vaya esos árboles me impiden Encima hay una pequeña vaguada hacia abajo Y no nos deja Localizarlo Y encima como son blancos Pues la verdad que cuesta mucho Seguimos mirando No lo localizamos No lo localizamos Y creo que no Que no lo voy a ver Vamos a avanzar Si mira Ahí están Ahí están Pero salen huyendo Voy a ver Voy a ver si puedo hacer el lance Pero no Tengo esos árboles en medio No tengo el tiro No, he fallado ese He fallado ese Así que vamos a A continuar con la caza Pongo el mapa Y continuamos Delante Hemos escuchado Una risada Vamos a mirar Tenemos un nivel 7 Vamos a coger el arco Voy a intentar hacer el lance con el arco Apuntamos Se nos pone de pie Y disparamos Le hemos impactado Sale corriendo el animal Voy a hacer otro disparo No sé si le he dado o no No Si ha caído Ha caído Ya está muerto Venga parrete Búscamelo Vamos a coger nuestro Oso parlo Nivel 7 Es el segundo oso más grande Que podemos encontrar En las diversas reservas Del hunter El mayor es el Grilly Después tenemos el oso pardo Y luego el oso negro Aunque aquí me hubiera gustado Que hubieran puesto Un oso polar Que es el oso más grande Claro Pero ahí necesitamos No sé Bueno necesitamos Porque normalmente en la costa Deberían de extraer En la banquisa Incluso sí Y poner unas cuantas pocas Para que se alimenten Vamos a ver Un oro 25,60 Un buen impacto en el pulmón Escuchamos una llamada De hembra de alce Pero no vamos a hacer Acaso voy a poner el mapa ¿Veis? Donde vengo andando Por esta zona Es muy buena zona de osos Se concentran aquí abajo Muy bien los osos Vamos a A ver si aquí en el claro Encontramos algo Y si no Pues continuaremos La caza por esta zona A ver que nos depara La jornada siberiana Ahí vemos andar un oso Ahí va corriendo Está tranquilito Bueno ahí medio nervioso Está puesto alerta Cogemos el arco Se nos pone de pie Y disparamos Le hemos impactado Sale corriendo el oso Venga parrete Búscamelo Vamos a salir corriendo detrás de él Ahora no nos importa correr Vemos que ha sido Un sangrado Magnífico Un órgano vital Desde luego la potencia Que tiene Este arco De 70 libras Y con la fecha De 600 Atraviesa los animales De parte a parte Vamos a ver Que tenemos aquí Otro oro Nivel 7 25 con 10 Muy buen impacto Y vamos a A continuar A ver que encontramos aquí Un poquito más para adelante Que tenemos aquí un pequeño claro Vamos a mirar A ver No vemos nada Pues entonces os pondré el mapa Y continuaremos con la cazabres Hemos avanzado un poquito Y continuamos Ahí vemos otro oso Claro Se nos pone de pie Está alerta Cogemos el arco Apuntamos Se da la vuelta Pero vamos a disparar Que la penetración que tiene esto Lo atraviesa del lado al lado Sale corriendo Vamos a ver si podemos hacer otro Nada Hemos dado un árbol Así que vamos a A ver si lo podemos Hacer otro lance No Ya estaba muerto Cuando hemos disparado esa Y vamos a ver el trofeo Que nos Que nos arroja Nuestro nivel 7 Yo creo que aunque Lo hemos entrado por detrás Lo hemos llegado hasta el pulmón Si efectivamente Lo hemos llegado hasta el hígado Desde el coso Y hasta Hasta los pulmones Hasta casi los pulmones El hígado 25 con 90 Y os voy a poner el mapa Para que veáis donde ha sido cazado Véis donde voy Voy cazando Hacia el norte Y continuamos Vamos a mirar Mira ahí tenemos Otro Nivel 5 Cogemos nuestro arco Está atento Apuntamos Y Disparamos Le hemos dado en el pulmón Sale corriendo Pero no No va a ir muy Muy largo No ya está muerto Ya está muerto Se le ha apagado el contorno Que tenía resaltado Y vamos a A recogerlo Vamos a seguir mirando Puesto que vemos Vemos muchas huellas Por este lado A ver si podemos Encontrar un cierro Miclero O un O un lince Incluso también Podemos encontrar Alguna hembra de alce Porque los machos Están más al norte Cerca de la banquisa Y vamos a A ver el impacto Ya vemos ahí El sangrado Ha sido un Un impacto En órgano vital Con un sangrado Sí, un sangrado Grande La verdad Sí, un sangrado Grande Ya vemos ahí El contorno verde Y vamos a recoger A ver A ver qué puntuación Tiene Ya perrete No lo ha encontrado Nos está reclamando Vamos a ver Un nivel 5 22,90 ¿Veis? Un buen impacto En el En el pulmón Y vamos a ver Si vemos por aquí En este clarito Que tenemos Vemos algo Mira, aquí teníamos Un Un puerto elevado Sin Sin levantar Lo vamos a levantar Ahora A ver Lo levantamos Subimos dentro A ver qué Si encontramos algo No vemos nada Allí por el horizonte Quizás con el ruido La construcción Se hayan ido Así que Yo creo que voy a poner El mapa Para que veáis Donde ha sido Veis muy cerquita Del puesto Aquí en el norte Y vamos a Continuar con la caza Hacia el sur Vamos a ver Tengo allí Resaltado Un nivel 7 Se nos pone De espalda En esta ocasión Vamos a coger El rifle Se nos levanta Contamos Y disparamos Le hemos dado En el pecho Y vamos a A recogerlo A ver si puedo Hacer otro disparo No No hace falta Porque ya ha caído Ya hemos visto Que ha caído Vamos a salir corriendo Venga Venga Párate Teniente conmigo Que vamos a A buscarlo Mientras corremos Cogemos los prismáticos Por si viéramos Movimiento Y pudiéramos Localizar Algún otro animal Madre mía La carrerita Las pulsaciones Van Van aumentando Si vemos El impacto En órgano vital Hay veces Que cuando Disparamos En el pecho Que tiene cuidado Porque tocamos Carne Y no Y tenemos Que hacer Otro lance Ya vemos Ahí el oso Batido Pero apuntando Como dicen En mi pueblo La tabla Al pecho No solemos Fallar Porque o pillamos Corazón O Pillamos Pulmón Vamos a ver La puntuación Que nos Arroja Voy un oro 26 puntos Una puntuación Muy 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 buena Para un nivel 7 Veis En el pulmón Así que Os voy a poner El mapa Para que veáis Donde Donde ha sido batido Hemos bajado Un poquito Más hacia el sur Y vamos a continuar Ahí enfrente Veo un movimiento Tenemos un oso Mira un legendario Y un legendario Está tranquilito El animal Como está Relativamente Largo Para el arco Voy a coger El El 300 Apuntamos Y Disparamos Le hemos Entactado La paletilla O sea que Tiene ahí Un pulmón Por lo menos Y vemos Que se ha apagado El contorno Así que Vamos a A recoger A nuestro legendario Esperemos Esperemos que no Que no sea un troll Porque en este mapa Mira ahí tenemos Un lince Vamos a coger El rifle Vamos a apuntar Y disparamos Vamos a Disparamos otra vez Y abatido A ver que Que lince era Porque no lo he visto Pero se ha quedado Pero se ha quedado Quieto cuando íbamos Para allá Así que vamos A A recoger Al lince Como os decía Este mapa Abunda Los trolls De todos los animales Quitando Del círculo Misclero Que no he visto Ninguno Pero se ha encontrado De reno He encontrado De alce He encontrado De oso Incluso Hasta he encontrado Un troll De jabalí Nivel 5 Vamos a ver Que puntuación Tiene nuestro lince Ah Un bronce Nivel 1 El primero sí Y el segundo De la carne Ya estaba muerto Prácticamente Y ahora sí Vamos hacia A perrete Que nos busque Al mítico Venga A perrete Búscamelo Que este anda por aquí Aquí Como tenemos Tan poca visibilidad De la huella Sí os recomiendo Que casi siempre Con perro A ser posible Y si no Poner el El rastro activo Poner un Un color Que destaque mucho Sobre el blanco De la nieve Ya ha localizado Perrete Nos está llamando Vamos a ver Un buen impacto En órgano vital Y vamos a ver La puntuación Un diamante 28 con 20 Así que Lo vamos a disecar Y os voy a poner Un mapa Para que veáis Donde ha sido cazado Lo veis aquí En el norte Muy cerquita De los puestos Llegando a la banquisa Y vamos a A ver si puedo Felicitar a perrete Una de estas La huella de que son Es otro oso Pero por el peso Es un nivel 6-7 Un cilvao miclero Y continuamos Ahí enfrente Vemos un oso Otro legendario Otro legendario Otro legendario Cogemos el rifle Se nos pone De pie Disparamos Sale corriendo Vamos a hacer Otro lance Ahí En la médula Y los pulmones Y no creo que Que ande mucho Sale corriendo Pero ese animal Está muerto Ya Ya ha caído Ya ha caído Lo vemos aquí Ha caído Venga A parte Búscamelo Que lo tienes Ahí enfrente Gánate el chusco Ya estamos llegando Y vamos a ver La puntuación Que Que nos arroja Madre mía Peso máximo Puntuación máxima 29 Veis lo que comentaba antes Le hemos disparatado En el pecho Pero hemos dado carne No hemos tocado Órgano vital Entre los dos pulmones Y el segundo Si el segundo Hemos tocado ya El pulmón Y la vértebra 29 puntos Peso Casi máximo Así que Lo vamos a A disecar Y os voy a poner El mapa Para que veáis Donde Donde ha sido Aquí abajo En el sur Subiendo del puestre Este que está aquí arriba Y veis donde ha sido Batido el otro ¿No? Pues siempre vení Por esta zona Aquí a lo largo De la correllera Que es muy buena Muy buena zona De osos Y yo creo Que me voy a ir A montar el vídeo Que la jornada Ha sido Magnífica Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima